Vámonos con mi gente de Pisces, Pisceanas y Pisceanos, veamos. Mi gente de Pisces tenemos la primera carta para ti, es la carta de la disminución. Es aprender a hacer con lo que tienes, aprender a hacer lo mejor. Podemos estar criticando el medio vaso de agua que tenemos. Tenemos un medio vaso de agua, lo puedes ver medio lleno o medio vacío. Ese vaso que está a medias, tú podrías estar quejándote todos los días de lo que te falta para que esté lleno el vaso. Pero como no hay forma de llenarlo a lo mejor en este momento, es valorar, agradecer y bendecir lo que tienes. Tu color magnético es el rosado, el número astral es el 41. Bueno, así pasa con el amor, así pasa con todo en la vida. Triángulo amoroso, hay una persona que se ve aquí muy marcada, sientes que hay competencia o te sientes que estás compitiendo con algo. No te preocupes, quédate tranquila o tranquilo, todo va a surgir como debe ser. La carta dos de oro dice que tienes dos trabajos al mismo tiempo y hay un movimiento en tu vida la cual va a ser excelente. Solamente hace falta que todo se concrete, den paciencia y deja que la felicidad salga en tu vida. En el amor hay amor, hay amor para Pisces. Hay corazoncito que se ve aquí muy marcado y esa persona viene hasta con regalos, sorpresa o movimiento especial. Esta persona va a darte como una sorpresa con su forma de ser. También observo los hombres de este signo con la carta del loco. Dice lo siguiente. Ahí hay proyectos que se ven en marcha, negocios que tienes que llegar a acuerdos y tienes que poner entonces a preparar el terreno para que esto se dé. Te han salido dos veces, los haces y significa apertura. Número clave es el número uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!